Música Soy Melina Furman, soy bióloga, me dedico a la educación, en particular a la educación de la ciencia. Soy profesora en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET. Tuve la beca Fulbright en el 2003, estuve en Nueva York, viviendo desde 2003 hasta finales del 2006, primero haciendo el programa de máster y después me quedé a estudiar el doctorado en la misma universidad. Ir a hacer una maestría acompañado por todo el contexto Fulbright es maravilloso porque uno llega a Estados Unidos ya con una suerte de familia. A mí me rompió la cabeza, fue arrancar con un programa, yo no había estudiado educación en Argentina, fui a estudiar educación en Estados Unidos y una de las cosas que para mí es muy poderosa de cómo se enseña educación en Estados Unidos es que muy desde el primer momento te mandan a la cancha. Para mí fue una experiencia increíble esto de meterme en escuelas ajenas, donde empezar a entender cómo en educación cosas que damos por sentadas, que sentimos que siempre han sido así, en otros países pueden hacerse distinto y eso de algún modo te hace volver a pensar en otros futuros posibles para la educación argentina. Volví a Argentina en 2007 y desde el Vamos tuve la suerte de poder empezar a trabajar coordinando programas de muchas escuelas en todas las provincias argentinas. Hicimos un programa para el canal Paca Paca donde me tocó ponerme un vestido naranja y hacer de actriz, de científica que vivía en una casa que habla y teníamos un montón de problemas que resolver. Pude empezar a plasmar en el aula real todo lo que había aprendido y trabajar en equipo con gente acá que tenía otras miradas y otras maneras de hacer las cosas para sumar y llegar a miradas más ricas y maneras potentes de trabajar y sobre todo de mejorar lo que está pasando día a día en las aulas argentinas. Hay un montón por hacer pero también hay muchas cosas que funcionan y se pueden hacer en tiempos razonables y con lo que tenemos. Fulbright para mí significa aventura porque es salir un poco a lo desconocido para abrir la cabeza, para conocer otras cosas, para dejar de ser el que una era cuando empezó la experiencia y ojalá que sea por muchos años más abriéndole la cabeza y cambiándole la vida a mucha más gente.